¿Quieres tener Whatsapp Plus? Hola, mi nombre es Romel, periodista de tecnología y Whatsapp Plus se ha actualizado a la versión B40.30 exactamente la de JesseMods la cual cuenta con una serie de diferenciales que de seguro te agradarán pero algunos lo desilusionarán ¿Pero cómo se instala correctamente Whatsapp Plus B40.30? pues es bastante fácil y sencillo y no tienes que equivocarte y seguir todos los pasos lo primero que tienes que realizar es una copia de seguridad por parte de Whatsapp en el caso lo estés usando si eso es así entonces lo mejor será realizar un backup para que en el caso no te guste Whatsapp Plus puedas retornar a Whatsapp y así puedes recuperar todas tus conversaciones recordemos que no puedes pasar ninguna conversación a Whatsapp Plus a menos que realices una serie de trucos y eso es un poquito complejo por otro lado luego de haber hecho la copia de seguridad deberás desinstalar por completo Whatsapp normal cuando lo hagas solamente ingresa al enlace que te dejo en los comentarios está totalmente fijado y ahí simplemente nos vamos a la palabra en donde dice enlace pulsamos sobre enlace y nos llevará directamente sin publicidad y sin nada a descargar Whatsapp Plus 40.30 cuando lo hagas o esperes que se realice pues lo único que tienes que hacer es darle los permisos correspondientes a Google Chrome para que pueda instalar aplicaciones de terceros y darle en abrir una vez hecho esto lo único que tienes que hacer simplemente es instalar Whatsapp Plus y bueno este viene con un icono de corazón pero eso lo puedes cambiar dentro de Whatsapp Plus y listo ahora solamente coloca acepta las condiciones de uso coloca simplemente tu número de teléfono el código de verificación y además tu nombre o foto de perfil una vez culmines todo ello ya podrás acceder a la última función de Whatsapp Plus la cual viene totalmente renovada bueno viene con una serie de animaciones que también las puedes cambiar dentro de Whatsapp Plus configuración pero ya tienes la opción para poder editar los mensajes enviar los video mensajes o esos videos circulares que están rondando y que están causando sensación además de traducir de manera directa cualquier tipo de texto e incluso poder editar los mensajes que desees así haya pasado un tiempo ilimitado y así mismo determinar quién te puede llamar y quién no te puede llamar la verdad es que Whatsapp Plus está implementando poco a poco estas funciones ya que no puede utilizar la última versión de Whatsapp porque de lo contrario terminaría siendo baneado recordemos que Whatsapp ya ha cambiado totalmente de diseño pero este no se puede implementar en Whatsapp Plus debido a que tiene una configuración de seguridad un poquito más compleja y ahí es donde vienen los posibles baneos por lo menos este Whatsapp Plus B40.30 es anti-ban así que no tienes que preocuparte por ningún tipo de suspensión temporal o permanente de tus conversaciones de Whatsapp bien eso es todo lo que tienes que hacer si es que quieres descargar e instalar Whatsapp Plus B40.30 y si te gustó este tutorial dale manito arriba y si no te gustó déjame comentar en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!